Para bailar el lago se necesita una matita larga y otra chocita Una matita larga y otra chocita Para bailar el lago se necesita una matita larga y otra chocita Para bailar el lago se necesita una matita larga y otra chocita Para bailar el lago se necesita una matita larga y otra chocita Una matita larga y otra chocita